Buenas tardes, es el peor seismo que ha asolado la región del Himalaya en los últimos 80 años. El gobierno español ya se está movilizando y prepara la coordinación con la Unión Europea. Como decimos, el balance de momento asciende a más de mil muertos, dos mil heridos e innumerables daños materiales, entre ellos patrimonio cultural, Pilar. Un devastador seismo que ha provocado imágenes desoladoras en varios países asiáticos, como decimos, como China o India, donde también ha habido decenas de muertos. Los Nepal reclama con urgencia medicamentos, agua potable y, sobre todo, hospitales móviles. Y seguimos con más cosas aquí en Europa. Bruselas abronca a Grecia y está dispuesta a cerrar el grifo del Banco Central Europeo a su banca. El Eurogrupo está cansado de las excusas si quiere que el gobierno de Chipras se deje ya de cuentos y ponga en marcha planes. Si no, no recibirá más tramos de ayuda. Esa es la conclusión de la reunión que ha finalizado esta mañana. Declaraciones, por cierto, que hacía Antonio Miguel Carmona antes de visitar el campo de fútbol de Orcasitas. El candidato socialista ha denunciado su abandono y el deterioro. Su compañero de partido y el candidato Ángel Gabilondo ha visitado esta mañana también San Martín de Valdiglesias para conocer los problemas de los vecinos de la zona sureste de la región. Y nos vamos ahora a Galapagar. Allí, este sábado, un hombre ha resultado herido tras recibir una puñalada. Fue agredido por un joven de 19 años que acababa de robar en una tienda de chinos. El herido intentó protegerse y en el forcejeo los dos resultaron heridos. Fernando Timón. En la jura lo han visto han participado ciudadanos anónimos y también personalidades como la delegada del gobierno Concepción Dancausa. Un acto solemne para honrar a nuestra bandera. 31.000 personas están inscritas en el Maratón de Madrid. Es una de las pruebas más populares donde se corre por mejorar marcas, pero sobre todo por superar retos personales. Cuando se cruza la meta se dice adiós a una enfermedad, a una lesión, a un problema. Da igual el tiempo en el que se haga la prueba porque cada kilómetro aquí cuenta mucho. Terminamos aquí y regresaremos mañana. Recuerden a las dos si quieren acompañarnos. Gracias por estar ahí. Nosotras regresamos mañana, pero ahora les dejamos con los deportes. Entre otras cosas, José María, con esa victoria del Atleti. Sí, a ganar.